Puedes gestionar tu estufa Piazzetta de dos modos diferentes. Bluetooth para un control en cercanías del producto y a través de Wi-Fi para un uso desde remoto cuando estés fuera de casa. Los requisitos necesarios para el funcionamiento y la configuración del Wi-Fi son Un dispositivo móvil con conexión datos 5G, 4G o 3G. El nombre y la contraseña de la red Wi-Fi de la casa. Tu dirección de correo electrónico. La aplicación MyPiazzetta. Etiquetas del módulo Wi-Fi Nabel MyPiazzetta. El código artículo y el número de matrícula del producto. Los encuentras en la última página del certificado de garantía o en el lado interno de la tapa de la tolva de pellet para estufas, monobloques o calderas. Lateralmente en los insertables. Para instalar la aplicación MyPiazzetta, acceder a la App Store Buscar MyPiazzetta. Alternativamente será suficiente escanear el código QR presente en la etiqueta del módulo Wi-Fi Nabel MyPiazzetta. Al final de la instalación podrás abrir la App y el sistema te pedirá la autorización para el envío de notificaciones. Pulsar Permitir. Cuando aparezca la solicitud para usar el Bluetooth, pulsar Permitir. Ahora es posible seleccionar el idioma y pulsar Guardar. En la pantalla de Login, seleccionar Regístrate, introducir tu dirección de correo electrónico y seleccionar tu contraseña. Autorizar la informativa relativa a la Privacy. Pulsar Registrarse. Pulsar Cerrar una vez visualizado el mensaje Registración efectuada con éxito. Introducir el código de seis cifras enviado al correo electrónico indicado y seleccionar Activar. Si el correo no se ha recibido o no es visible en los mensajes de entrada, controlar la carpeta Spam. Una vez efectuado el Login, proceder con el registro del aparato. Pulsar Añadir producto y seleccionar Estufa personal. Por razones de seguridad, solamente el primer usuario del módulo Navel My Piazzetta puede registrar el aparato y permitir la gestión por parte de otros usuarios. En caso de uso por parte de un segundo usuario, seleccionar Estufa compartida e introducir el código de compartición generado por el primer usuario. Ahora puedes elegir entre Módulo incorporado, si el módulo está incorporado a la estufa, Módulo externo, si se ha comprado un kit externo. Seleccionar Continúa una vez visualizadas las explicaciones relativas a cómo encontrar la dirección MAC, la matrícula y el código de registro. Introducir las informaciones solicitadas a mano o utilizando el escáner del código a barras gracias al botón de la derecha. Seleccionar la X para desactivar la notificación. Introducir el número de matrícula presente en la etiqueta de la estufa. Introducir el código MAC presente en la etiqueta del módulo Navel Wi-Fi. Atención, los ceros en el código son siempre número y no la letra O. Introducir el código de registro presente en la etiqueta del módulo Wi-Fi Navel en el campo Rec Code. Introducir el modelo del aparato indicado en la etiqueta de la matrícula. Selecciona tu estufa entre los modelos presentes en el listado que el sistema te mostrará. En el campo Descripción estufa puedes asignar un nombre al aparato escribiendo, por ejemplo, estufa de salón. En el campo País buscar y seleccionar Spain. Seleccionar el municipio. Tachar la casilla informativa de la privacy y al final pulsar Guardar estufa. Una vez visualizado el mensaje, tu estufa ha sido registrada con éxito, habrás registrado correctamente tu producto. Ahora es posible proceder con la configuración del aparato. Para hacerlo están disponibles tres modalidades diferentes. Configuración a través de Wi-Fi, modo aconsejado y guiado por la app. Configuración a través de WPS, modo rápido automático. Configuración a través de Browser, modo manual en caso de dificultad con la app. Ahora es posible abrir la ventana de configuración. Seleccionar Configurar a través de Wi-Fi. Una vez visualizada la pantalla de conexión Navel, salir de la app sin cerrarla. Entrar en las configuraciones Wi-Fi de tu dispositivo. Una vez identificada la red del sistema Wi-Fi Navel T009 en las configuraciones Wi-Fi, conéctate a esta red. Es posible que algunos dispositivos te pidan usar la red de datos. Ignora el aviso y selecciona Seguir probando Wi-Fi. Volver a la app y pulsar el botón Conéctate y continúa. En la pantalla siguiente, buscar la red Wi-Fi de tu casa en el listado. Una vez seleccionada, se destacará en la pantalla. Introducir ahora la contraseña de acceso Wi-Fi de tu router de casa. Y al final seleccionar Connect. En el panel del módulo Wi-Fi Navel del producto, se podrá observar en secuencia. Parpadear el LED Wi-Fi, el cual pasará después a luz fija. Esta fase puede durar un par de minutos. Con luz fija, el módulo está conectado a la red Wi-Fi de casa. Después, parpadeará el LED del server remoto. Con luz fija, el módulo está conectado con el server remoto. Si el módulo se ha configurado correctamente, se observarán encendidos los LEDs de la alimentación, del Wi-Fi y del server remoto. Para cerrar la pantalla, seleccionar Done. Volver a Configuraciones Wi-Fi y disociar la red T009. Volver a la app. Seleccionar Ir al listado. De este modo, verás el dispositivo apenas registrado en el listado de las estufas. Para proceder con la configuración vía WPS, es necesario resetear el módulo MyPiacheta, como ilustrado en el vídeo. Mientras los LEDs parpadean. Ir al router Wi-Fi de tu casa y pulsar el botón WPS presente en el router. En secuencia, en el panel del módulo Wi-Fi Nabel del producto, verás. Parpadear el LED Wi-Fi, para luego pasar a luz fija. Esta fase puede durar un par de minutos. Con luz fija, el módulo está conectado a la red de la casa. Después, parpadeará el LED del server remoto. Con luz fija, el módulo está conectado con el server remoto. Si el módulo se ha configurado perfectamente, se observarán encendidos los LEDs de la alimentación, del Wi-Fi y del server remoto. Volver a la app, seleccionar Ir al listado. Verás el dispositivo apenas registrado en el listado de las estufas. Si encuentras dificultad de conexión con el Wi-Fi de casa a través del procedimiento de la app, se aconseja seguir el siguiente procedimiento. Pulsando Configurar a través de Wi-Fi, aparecerá la pantalla Conexión Nabel, salir de la app sin cerrarla, ir a las configuraciones Wi-Fi de tu dispositivo. Ahora, te puedes conectar a la red con el nombre T009. Es posible que algunos dispositivos te pidan usar la red de datos. Ignora el aviso y selecciona Seguir probando Wi-Fi. Una vez conectado a la red del módulo, abrir el browser y en la barra de las direcciones escribir el código 192.168.1.1. Confirmar seleccionando Ir. Aparecerá una pantalla de Wi-Fi Status, Wi-Fi Networks y será posible introducir las informaciones solicitadas. La dirección MAC con el código presente en la etiqueta del módulo Wi-Fi Nabel. Los ceros son siempre números, no letras. Introducir la AP Password con el código presente en la etiqueta del módulo Wi-Fi Nabel, después del campo Rec Code. Al final, pulsar Send Identity. En la pantalla siguiente, seleccionar tu red Wi-Fi. Una vez pulsada, la misma se iluminará y en este campo será posible introducir la contraseña de acceso Wi-Fi del router de tu casa. Luego, seleccionar Connect. Si la configuración se ha realizado correctamente, aparecerá la pantalla con el mensaje Wi-Fi Status Connected y el nombre de la red de tu casa. En secuencia, en el panel del módulo Wi-Fi Nabel del producto, verás. Parpadear el LED Wi-Fi, para luego pasar a luz fija. Esta fase puede durar un par de minutos. Con luz fija, el módulo está conectado a la red de la casa. Después, parpadeará el LED del server remoto. Con luz fija, el módulo está conectado con el server remoto. Si el módulo se ha configurado perfectamente, se observarán encendidos los LEDs de la alimentación, del Wi-Fi y del server remoto. Para cerrar la pantalla, seleccionar Done. Volver a Configuraciones Wi-Fi y disociar la red T009. Volver a la app. Seleccionar Ir al listado. De este modo, verás el dispositivo apenas registrado en el listado de las estufas. Selecciona Ajustar. Luego pulsa Encender. Y disfruta de tu estufa Piazzetta.